Últimamente hemos escuchado que el santo rosario por decirlo así está de moda pero es una moda que nunca ha pasado y una moda que nos beneficia todas las almas el mismo dios está moviendo los corazones y ahora el papa francisco él hará una invitación pero en especial para la siguiente grupo de personas como ya habíamos visto a los hombres ahora el papa francisco tiene una sorpresa el próximo martes la fundación ayuda a la iglesia necesitada tiene la iniciativa de un millón de niños que rezan el rosario por la paz gracias a todos los niños y a las niñas que participarán y invocamos a través de ellos a la virgen por el martirizado pueblo ucraniano y por quienes sufren todo tipo de miseria a este propósito mañana es la jornada mundial del rechazo contra la miseria para que nadie se sienta excluido por ser indigente saludo a todos ustedes romanos y alegrinos queridos familias familiares asociaciones el próximo martes 18 de octubre la fundación ayuda a la iglesia necesitada promueve la iniciativa un millón de niños reza el rosario por la paz en el mundo gracias a todos los niños y las niñas que participan nos unimos a ellos y encomendamos a la intercesión de la virgen al martirizado pueblo ucraniano y a las otras poblaciones que sufren por la guerra y toda forma de violencia y de pobreza expresó el papa francisco esta campaña comenzó en 2005 en una ermita de caracas venezuela donde los participantes recordaron que el padre pío dijo que cuando un millón de niños recen el rosario el mundo cambiará ya lo estamos viendo bien hermanos como dijo la hermana sor lucía la última batalla final será contra las familias pero al parecer nuestra señora se ha adelantado y ahora la batalla es contra satanás y usando el santo rosario ahora ha llamado a los niños a los hijos a que empuñen sus rosarios y combatamos al mal gracias papa francisco por esta invitación al final mi inmaculado corazón triunfará alabado sea jesucristo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.